Este lunes en el programa del Corazón a la Razón, aquí en TV Sur Canal, quisimos tener un conversatorio sobre los derechos de las personas menores de edad. Tuvimos como invitadas a Kellen Maroto, jueza contra la violencia doméstica de Pérez Celedón, y Joana Guillén, psicóloga del Patronato Nacional de la Infancia. Muchos conocemos qué es un niño, o qué es una niña, o un adolescente, nada más decimos que son esas personas que los papás lo representan hasta los 18 años, ¿cierto? Normalmente eso es lo que nosotros tenemos conocimiento. Sin embargo, si lo vemos un poco más restrictivo, según lo que la ley dice, tanto en el marco nacional como en el marco internacional, se considera que un niño es una persona de los 0 años a los 12 años de edad, y un adolescente va a ser de los 12 años de edad hasta los 17 años de edad, antes de los 18 años. Este concepto es un concepto bastante relevante porque en nuestro código, en nuestra legislación, dice que cuando hay una persona menor de edad, siempre se va a presumir esa minoría de edad, por así decirlo. Por ejemplo, a nosotros nos han pasado ya casos donde no se sabe si la persona menor de edad efectivamente es persona menor de edad, y tal vez esa persona no es del país, no tiene documentos, entonces hay que hacer algún tipo de exámenes médicos y demás para saber cuánta edad tiene. Entonces nosotros, en el momento en que ingresa un caso a la oficina así, nosotros presumimos que esa persona valga la redundancia, persona menor de edad, con el fin de proteger, garantizar y restituir esos derechos de esa persona menor de edad. Se tocó el tema de la doctrina de protección integral. Es un conjunto de acciones, programas, proyectos, políticas que desarrolla el Estado en garantía de los derechos de las personas menores de edad, pero también involucra a la familia y a la sociedad, no solamente para la garantía de esos derechos, sino también el cumplimiento de sus deberes. Tal vez allá me hablando un poquito de lo que mencionas, un padre o una madre de familia está en toda la obligación de garantizar que su hijo tenga sus derechos, que se cumplan en su totalidad o a cabalidad, pero también con sus deberes. Exacto. Un papá también tiene la obligación de generar o desarrollar en sus hijos disciplina, corrección, de una forma positiva, ¿verdad? Desarrollando habilidades, destrezas diferentes a las que nos han enseñado, ¿verdad? Porque no sé si a vos te pasaba, pero en mi caso sí, que la corrección siempre fue con golpes, con castigos, con paliza, con jalones de orejas. Claro, claro, ¿no, Johanna? Y ahora que dices eso, perdón, ¿verdad? Y encurrando con la licenciada que está aquí. Pero que así fue, así fue como crecimos, crecimos a… y ¿qué hice yo como mamá? ¿Qué hice? Repetimos esos patrones. Repetimos esos patrones. Repetimos esos patrones. Venimos a repetir esos patrones de clase. ¿Y qué hizo mi mamá? Repetir el patrón que hizo mi abuelita. Pero entonces cuando vamos repitiendo esos patrones, ¿cómo llego yo ya a identificarlos y empezar a cambiarlos como tal? Entonces dentro de esa doctrina, ¿verdad? Sí se establecen pautas específicas para establecer disciplina positiva a nuestros hijos, sin violencia física y sin trato humillante, ¿verdad? Sí hay una serie de leyes, que también Kellen nos puede ayudar en eso, leyes, políticas que no nos dicen, no debes corregir. O sea, está muy claro que las personas menores de edad y que nosotros como padres debemos establecer una disciplina positiva a nuestros hijos. Y estamos en el deber de hacerlo, porque si yo no corrijo a mis hijos, si yo no establezco límites positivos, si no les enseño normas, pautas específicas, caigo en negligencia. Cae en negligencia. Soy una mamá perensiva, negligente, que no se preocupa por desarrollar en sus hijos habilidades. Asimismo se habló de las agresiones físicas y psicológicas. Creemos que somos violentos o que hay violencia solo cuando tiramos cosas al suelo o cuando fallamos a un niño o cuando lo golpeamos. Sin embargo, la agresión, una de las agresiones peores para un niño es la agresión psicológica o la agresión verbal, cuando yo le grito, cuando lo trato de tonto, cuando le digo que es inútil y demás. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a empezar a construir a esa persona en su integralidad y en su personalidad. Y esto es tan grave que inclusive repercute a que este niño que está siendo agredido en su casa llegue a repetir esas conductas agresoras a otros niños en la escuela, que es lo que nosotros llamamos bullying. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos por qué existen este tipo de niños realizando este tipo de conductas, pero en el fondo son niños que son sumamente agredidos en sus casas y que para ellos lo normal es vivir dentro de la violencia. Claro, porque uno siempre ha dicho, si ese niño está haciendo esto y está empezando en la escuela o en el kinder, es porque lo vivió en su hogar o en el lugar donde él lo está viviendo. Entonces, lo está replicando en lo que está haciendo en la escuela y nos vamos contra el niño. A mí me encanta una imagen que siempre veo ahí por internet y creo que es de Barack Obama, que es el expresidente de los Estados Unidos, donde dice que nosotros como seres humanos no nacimos con ningún tipo de clase, con ningún tipo de distinción. Y es cierto, muchas veces yo he escuchado comentarios de niños de 4 años o de 5 años en el kinder, donde le dicen a otros niños que con usted no juego porque usted es negrito. Por ejemplo, un niño no sabe la diferencia de lo que es negrito, de quién es costarricense, quién es nicaragüense. Ajá, si es blanquito, si es hombre, mujer. Si es chinito, como decimos nosotros, eso lo hacemos los adultos. O si un niño tiene o no recursos, ¿verdad? O su familia tiene o no recursos. Los invitamos a observar nuevamente el programa completo en nuestra página en Facebook de TV Sur Canal. Y además, la repetición del corazón a la razón este sábado a partir de las 10 de la mañana.